Amigos, mis hermanos en Cristo, quiero invitarlos a participar en la campaña a nivel internacional por el fin del aborto, 40 días por la vida, la vigilia de oración pública más grande del mundo. Se llevará a cabo del 23 de septiembre al 1 de noviembre en 43 ciudades de Colombia, 16 países de Hispanoamérica. Únete a la compañía más cercana para que Cristo Jesús reine y así el aborto sea impensable. De antemano, gracias por su intención. Un abrazo en Cristo Jesús y María Santísima. Les hablo desde la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Miami, Estados Unidos, patrona de los no nacidos, donde me encuentro en este momento, en la misionera María Carlota de la Santa Cruz, por Ovida, pero de servicio en la diócesis de Palmira, en Juanchito, Ciudad del Campo, pegadito a Cali, ahí donde nos separa el puente. Amigos, amemos la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, la dignidad del ser humano en todas sus etapas, que triunfe la vida y que muera la cultura de la muerte. Dios les bendiga.